Con mi apellido esperando en la casa y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando de deseos con los labios hambrientos de comernos de esos besos La mitad de mi vida es la mentira más bella, no pudiera elegir Yo las amo a las dos, moriría sin ella Siento un vaso por dentro que me está consumiendo Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón no he repartido sin derecho Con mi apellido espera que pasan para volver a vernos desbordando